Al que recuperaron de Melilla les bastaba. Howard, llega tarde al defensor, la levanta de tres... ¡Marcus Howard! ¡De tres! Salgar el brazo tan rápido de armarlo y tirar. Por si os habéis perdido la previa, 98 triples enchufó Darius. Quiere jugar en transición, en uno contra uno, desborda a Marcus Howard que se la ha robado por detrás. Y a la carrera, Darius Thompson hacia abajo, y al 7. Thompson, dos directos encadenados. Y Darius Thompson para reventarla, una mano, ¡martillazo! Howard intercambiando posiciones, llega Dani Diez. Jugando como cuatro con Giedritz en el 3. Thompson, derecha. Thompson la suelta contra la ventana, dos arriba. Costello en pintura. La izquierda gracias a la pantalla que le genera un Matt Costello. Una pantalla que acaba con López Araúz, Tegui en la lona. Vaquero, Luis Vaquero a los manos y ahí lo vemos. Minuto 45, Chris Jones en transición, tiene tiro, tiene tiro. Busca penetrar, abajo, Papi. Es un regalo para Howard, es un regalo para Marcus Howard. ¡Uey! ¿Qué ha pasado? ¡No era un pase, Marcus! ¿Qué le pasa ahí? Se resbala y se le va la bola, ¿no? No, qué sé, no sé. No, no, yo no he visto que se resbalase. 10 segundos, lo intenta Jones, delante de Costello. Le invita a bailar, no hay tiempo para esto. Gorrazo de Costello, la salva a Duby. Gorrazo de Gómez. Sigue Valencia, se lo lleva Basconia. 8, 3, 7, 9. Y Matt Costello reventándola, reventando también los tímpanos de todos en este Wessaret.